Amigos, muy buenas tardes. Pues hoy estoy feliz y contento porque empiezo un ciclo, empezamos un ciclo en este canal que yo le he llamado Aprendiendo de los Mejores Terapeutas. Para aquellos que estáis pensando en, bueno, en dedicaros a trabajar con terapias alternativas, coaching y demás, pues creo que el ejemplo y las experiencias de gente que ya está trabajando en esto va a ser muy, muy bueno. Y tengo una lista de varios que durante estos días van a estar hablando de estas cosas, de cómo ellos se hicieron terapeutas, consejos y muchas cosas más. Y en esta lista comenzamos hoy con Mónica Ebaldi. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Alberto. Una italiana españolizada, ¿cómo diríamos? Sí, 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 porque hablo mejor el castellano que el italiano ya, ¿eh? Tú ya eres más española, si llevas, ¿qué llevas aquí? ¿20 años, no? ¿Cuánto llevas? No, llevo 30 años. Uy, ya, italiana, ya poco. Sí, más de la mitad de mi vida aquí, en España. Lo sé, lo sé. Pues Mónica, encantado otra vez, una vez más, de que estés aquí en este canal. Ya has estado varias veces, muchos ya te conocen, pero algunos no te conocen. Entonces, para los que todavía no te conocen, primero vamos a hablar un poquito de ti, de quién es Mónica Ebaldi y luego cómo empezaste tu carrera profesional, consejos y todo lo que tú quieras. ¿Quién es Mónica Ebaldi? Háblanos de Mónica Ebaldi. Bueno, Mónica Ebaldi es una persona con muchas inquietudes. Hoy ha tenido un recorrido de mucho sufrimiento, podríamos decir, o una vida complicada en el pasado. Y, bueno, eso es lo que me ha traído aquí, hacer lo que estoy haciendo. Tengo muchas inquietudes de conocer los misterios de la creación, de quienes somos y, sobre todo, anhelo reconectar con esa esencia que todos somos. Y estoy allí, estudiando, practicando y mi deseo en esta vida es corregir cuanto más puedo para poder unirme otra vez con la esencia de la creación. Mónica, ¿tú eres de los que piensan, como yo, que para entender a los pacientes ha tenido que haber un dolor o un sufrimiento? Bueno, yo creo que sí. Además, no puedo decirle a nadie de hacer algo si yo no sé qué significa esto. Entonces, un profesor que tuve en su momento dijo, los terapeutas son los clientes más difíciles porque, dice, os estáis convirtiendo en terapeuta porque tenéis mucha carga. Dice, vuestros clientes no serán tan complicados como vosotros. Y eso ya me generó cierto alivio porque digo, ah, vale, porque si tengo que arreglarle a alguien todo lo que me ha arreglado a mí, a lo mejor me asusto, ¿no? Pero, en broma, sí, es importante experimentar para saber lo que está sintiendo el otro. Mónica, tú vienes de, si mal no recuerdo, me corriges, laboralmente del mundo de la hostelería, creo, ¿no? ¿Qué hace la persona que viene del mundo de la hostelería ayudando a otros? Bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? O lo que te empuja a la historia del árbol genealógico. Porque fíjate que yo no sabía esto, ¿no? De cómo la historia familiar puede influir en las decisiones que tomas. Y resulta que hice los dos trabajos de hostelería que estaban en mi familia. De restauración, o sea, de alimentos y de bebida. O sea, los dos negocios de la familia. Yo no sabía por qué. Creía que tenía vocación. Siempre me he sentido muy emprendedora, eso sí, como mis abuelos. Y bueno, veía normal, pues trabajar en eso. O sea, veía que era una fuente, un trabajo, una fuente de ingreso fácil. Y además, cuando vine a España dije, bueno, que puedo abrir, porque no tenía ni idea. Y digo, pues heladería, que me gustan los helados. Y allí me lancé en el mundo de la hostelería. Y la verdad, ha habido algo que siempre me ha movido y es una creencia que tengo muy arraigada. Me gustan los retos. Y cada vez que hago algo nuevo, me gusta hacerlo bien. Soy muy perfeccionista y sin tener ni idea de hostelería, yo siempre decía, ¿cómo me gustaría que me sirviese en esto? ¿Cómo me gustaría, qué trato me gustaría recibir? E intentaba darle a los demás lo que a mí me hubiese gustado experimentar o recibir. Y entonces, pues siempre, la verdad, he tenido éxito en esos negocios. Y llegó un momento que sentí que, pues yo había venido aquí para hacer algo más. Y fue a raíz de una gran crisis existencial que iba arrastrando muchos años alrededor de los 40, que es el momento clave para dar los cambios radicales en nuestra vida, donde empecé a buscar otro tipo de mensajes, de conocimientos, de sabiduría. Y empecé mi camino de crecimiento espiritual primero. Empecé por la esencia, por la metafísica. Y luego, pues di la vuelta a varios tipos de terapias y ahora he regresado a la esencia otra vez. Así que, Mónica, se puede decir que tú empezaste con las terapias alternativas pensando primero en ti, ¿no? Por supuesto. Pensando como una forma de salida o de, bueno, de encontrar algo que estabas buscando, pero luego de repente se convierte esto en una profesión. ¿Cómo te acuerdas tú? ¿Cómo recuerdas tus comienzos con los primeros pacientes? ¿Te acuerdas del primer paciente? ¡Guau! Sí que recuerdo. Y además siempre les doy las gracias por haber confiado en mí, porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Bueno, empecé con Reiki, pero no llegué a dar sesiones de Reiki, porque sentía que había que dar algo más. No sé, en mi mente había que poner algo físico, ¿no? Y entonces estudié biomagnetismo, de hecho, hice el curso en Bilbao. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y me encantó. Y ahí, pues, vi una herramienta poderosa para poder ayudar a equilibrar el organismo. Pero claro, había que practicar, y entonces, para coger destreza, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero, llamar a los amigos que vengan para practicar. Testar, poner los imágenes. Esto sería un primer consejo, porque quiero que des varios consejos a los estudios, a los pedotas. Esto sería un buen consejo, ¿no? Empezar a practicar con tus amigos, con tus familiares, ¿no? No ir a matar, abrir la consulta. No, 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 que va en uno mismo, practicar en mí, primero en mí, ver cómo me siento, cómo un síntoma desaparece. Además, lo quise aprender porque tenía un problema, un síntoma físico, ¿no? Entonces, tenía que experimentar en mí si funcionaba. Y luego, pues, empecé con los amigos, empecé a hacer trueques, pues, tú me das esto y otro, porque no había todavía confianza en cobrar. Pero, bueno, tampoco duró mucho tiempo esto. Y luego, pues, el universo me hizo conocer una... Bueno, me mandó a consulta un cliente que era muy conocido, es muy conocido aquí en la ciudad. Y esta persona empezó a mandarme gente. Y allí, pues, yo recuerdo, pues, los primeros que venían, algunos venían muy mal, muy mal. Y yo siempre dije, Señor, Dios, siempre he creído mucho en que hay algo ahí arriba que nos guía. Eso también ha sido una de mi fortaleza, una fuente de confianza. Y le decía, mándame solo a los que yo puedo ayudar. A los que no, no me lo mandes todavía. O sea, así como haciendo tratos, ¿no? Y entonces, claro, si me venía alguien, aparentemente con algo complicado, yo decía, si está aquí, yo puedo hacer algo para esta persona. ¿Y ocurrió que vino alguien con cosas complicadas? Sí, por supuesto. Cuéntanos cómo te sentiste en esa primera situación de, Dios mío, ¿cómo trato yo a esta persona? Cuéntanos cómo fue la experiencia. Bueno, desde la honestidad, diciendo, pues, yo puedo hacer esto, porque es lo que sé hacer. Y también intentando derivarla a otras personas, porque creo que es un trabajo de honestidad, diciendo, si yo conozco esta técnica, en ese momento conocía una, digo, si conozco esto, pues, a lo mejor te puede ayudar también otra persona, o nutricionista, o mírate a ver esto, lo otro. Intentaba dar consejos, pero también derivándolo a otras personas, a otros profesionales. Y siento que esta forma de, esa honestidad con la persona es algo que la gente valora mucho, porque no se siente engañada. O sea, nunca he dicho, yo soy aquí el que te resuelve todos los problemas. Y cierto es que, después de un tiempo, viendo que me faltaba algo, me faltaba trabajar la parte emocional, pero me faltaba a mí, porque mi vida todavía no estaba, pues, encarilada como yo quería. Y entonces seguí estudiando, de hecho, me formé con Corbera, y de hecho, las clientas que yo tenía de biomagnetismo, o los casos más difíciles, pues, nos fuimos todas a Barcelona. Le dije, vámonos, que yo también necesito, y vamos todas. Luego yo seguí formándome, y también he visto cómo trabajan otros, otras personas, ¿no?, que para mí eran un referente. Entonces, pues, hay una persona en concreto que confiaba, venía todas las semanas, y yo veía que no evolucionaba. Y claro, había frustración, pero ella seguía viniendo, y yo digo, madre mía, ¿y qué puedo hacer con ella, no? Entonces, yo siempre he dado lo mejor que tenía en mis manos, y también las he ayudado a ver que habían otras maneras de abordar el problema. Y bueno, y he seguido formándome para adquirir más conocimiento, más herramientas, más técnica, para estar mejor yo, porque de hecho, terminé la formación con Corbera, y dije, ¿y ahora qué? Porque me faltan muchas cosas todavía. Y seguí con Salomón Selam, y estuve cinco años, y la verdad que allí el seguimiento fue diferente, y él decía, yo quiero formar buenos terapeutas, y lo mejor es que trabajéis en vosotros. De hecho, pues, ese ha sido el trabajo más grande que he hecho, trabajar en mí, y de allí poderlo trasladar a las personas. Y Mónica, muchos terapeutas, coads y demás, a veces hacen mucho hincapié en la publicidad, redes sociales, anuncios y todo esto, ¿no? Pero pregunto, yo lo pienso así, pero te lo pregunto a ti, ¿la mejor publicidad no es un paciente contento que hable de ti a otros amigos y familiares? Pienso, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y así he funcionado desde el principio hasta hace dos años. O sea, siempre he funcionado así, por recomendación, por el boca a boca, etcétera, etcétera. Cierto es que lo que yo hago, esas cosas raras que hacemos, ¿sabes? De ir a buscar en el lado oscuro de nuestra mente, pues hace falta mucha voluntad, no es algo que una persona voy porque me lo han recomendado. Uno va porque realmente siente que hay un problema gordo y que no ha encontrado solución, ahora sí que siento que puedo abordar cualquier cosa. Desde el lado emocional y dándole también todas las pautas para trabajar desde lo físico, lo energético. A mí me encanta trabajar esa parte, cómo funciona la mente, las creencias, cómo un bloqueo emocional genera un síntoma físico, un problema de relaciones. Mónica, las terapias... Y cómo lo voy derivando. Las terapias exactamente que trabajas tú, ¿cuáles serían? ¿Biodescodificación? ¿Cómo trabajas? Yo trabajo la... Biodescodificación es una escuela, Bioneuroemoción fue después, Psicosomática es otra, ese es el jaleo, ¿no? Porque cada uno monta su historia. Al final es lo mismo. Claro, y yo al final, ¿qué hago? Pues lo que creo que la persona necesita en cada momento. ¿En base a qué? En base a... Hay un problema, es reprogramar la mente en base a un conflicto que la persona manifiesta, ¿no? Normalmente las personas vienen porque hay un síntoma físico o un bloqueo a la hora de relaciones, tanto de pareja, de hijos, familiares, o relaciones con el dinero. Pues son amor, dinero y salud son los tres puntos débiles del ser humano, ¿no? Entonces, pues, o vienen por una cosa o por otra. Y siempre se va a buscar el origen emocional, el bloqueo que hay a nivel de creencias con respecto a esto, ¿no? Entonces, es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y sobre todo ocurre algo, y allí hay una lucha, bueno, una lucha. He lidiado mucho tiempo con esto y ya, pues, he encontrado paz en mi corazón, porque yo decía, esto no es el tema de una sesión. O sea, una sesión, la gente con una consulta, uno no puede cambiar su vida. A mí la gente que viene tiene necesidad de cambiar muchas cosas en su vida. Y esto es un proceso, ¿por qué? ¿Por qué me viene esta gente? Porque es lo que hice yo, yo transformé toda mi vida. Y entonces entiendo que cada paciente también es un espejo mío, un reflejo mío, y me está contando algo por donde yo he pasado y a veces algo que todavía me tengo que mirar. Pero ahí es todo un trabajo de estar atento, de no entrar. Yo nunca doy consejos a la persona, le hago ver la historia que está poniendo en escena, y hacerle tomar decisiones diferentes con una conciencia nueva desde hoy, ¿no? Pero fíjate otra cosa que también descubrí en todo mi proceso, aparte de los dos negocios de hostelería que monté, yo de pequeña quería ser médico. Mi padre quería que yo fuese médico. Y entonces descubrí, y yo a un cierto punto, cuando llegó la hora de ir a la universidad, dije, pues no voy a ser médico, porque, digo, me marea la sangre. Y yo tenía en la mente historia de sangre, ¿no? Y dije, no, no, no voy a ser médico. Porque además decía, no creo en los médicos, ¿no? Y sin saber por qué. Y al estudiar toda la historia, que yo era la heredera de toda la película, yo descubrí que en mi familia, yo sustituía a una persona, un tío de un hermano de mi padre, que murió muy joven, a la misma edad que yo vine a España, él murió, y por un problema de sangre, hemofilia, ¿vale? Y ningún médico lo pudo salvar. Entonces, fíjate cómo tenemos ahí memorias... Es hablando de psicogeneología. Ahí está. Y entonces entendí por qué yo quería ser médico, porque había una necesidad en la familia de un médico. Pero no era un médico normal y corriente, porque los médicos de entonces no le habían resuelto el problema. Por eso yo me incliné a buscar otras cosas, siempre enfocados en la salud, pero en algo más. Y por supuesto que creo que los médicos tienen una función hoy, desde que limpié mi mente, tienen una función muy importante y necesaria, pero también es importante y necesaria la parte emocional. Y ojalá algún día las dos ciencias se vayan uniendo, ¿no? Oye, Mónica, ¿hay enfermedades o problemas difíciles o somos las personas los difíciles? Somos las personas difíciles. De hecho, la enfermedad, cualquier síntoma físico es la expresión de unos conflictos emocionales que nosotros tenemos y que no están resueltos. Cuanto más grave sea el síntoma o el problema de salud, más elevado es el nivel del conflicto. Entonces, evidentemente, pues aquí todo es relativo, porque hay personas, he tenido una persona que tenía cáncer de tiroides y la verdad vino seis veces. Lo que estuvimos, ella se había operado, evidentemente, estaba con el tratamiento, la ayudé a comprender el porqué del problema que ella había vivido y a poder llevar el tratamiento sin miedo. Y resulta que su miedo era que volviesen a aparecer las células y tal y ha hecho todas las revisiones ya en un año y está todo bien y está llevando este proceso de una forma distinta. Entonces, para mí, este ha sido un gran éxito porque, claro, el cáncer es algo que siempre decimos uff, esto es algo grave. Y sí, son conflictos de alta intensidad, pero son conflictos que tienen que ver con un nivel de desconexión del ser muy elevado. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo personal y cuanto más la persona esté dispuesta a encontrarse, antes curará. Mónica, ¿qué requisitos crees tú que debería tener un terapeuta holístico, coax, alguien que se vaya a dedicar a ayudar a las personas? ¿Qué características crees tú que debería obligatoriamente de tener? En primer lugar, no predicar lo que uno no hace para sí mismo. O sea, yo no puedo decirle a una persona haz esto y yo no lo hago. Yo no puedo decirle ah, pues hay que tener una alimentación saludable y yo como fatal. No, yo no lo veo. estar bien con uno mismo y sobre todo chequear el cuerpo porque si tenemos síntomas físicos o vicios, vicios de lo que sea, quiere decir que algo en nuestra mente no está del todo resuelto. entonces el trabajo de limpieza a nivel mental pero a nivel personal eso es constante y para mí una persona que que te está atendiendo tiene que estar lo más posible, no digo perfecto, pero que tenga por lo menos esa esa necesidad de estar cuidándose físicamente, mentalmente y energéticamente. Para mí es súper importante para ser profesional y luego pues también respetar los tiempos del otro, de la persona, cada uno, cada cliente tiene un proceso diferente, personal, diferente, no todos son iguales y también no vender humos, o sea, decir yo te soluciono la vida o sea, porque la gente está muy quemada de estafadores, ¿no? de hecho hay muchos y por eso nos critican tanto los los terapeutas holísticos que somos todos un poco raritos, ¿no? En realidad yo siempre digo esto es un proceso y antes ofrecía una sesión, o sea, consultas y cuando hacemos esta consulta y luego pues vuelves, pues la gente, la mayoría no volvían, ¿por qué? ¿por qué no hacen el trabajo? Somos muy perezosos, a pesar de querer resolver algo, siempre la gente está buscando alguien que te arregle algo para que tú puedas estar bien. El botón mágico, ¿no? Sí, o la varita mágica, pues si eso fuese posible, ya lo habría hecho hace tiempo, pero no es posible y aquí estamos en un momento de cambio, todos los procesos de que alguien venga y me haga algo, está bien desde mi punto de vista, son como herramientas o muletas que se nos dan para que podamos hacer el trabajo de regresar a casa, ¿no? Regresar a casa es encontrar quienes somos y deshacer todo lo que no está bien en nuestra forma, en ese yo que hemos construido, en ese personaje que hemos construido en lo que nosotros creemos que somos. Entonces, pues todas las terapias están genial, incluso la medicina, los medicamentos, la cirugía, todo está genial, pero son parches para que tú tengas tiempo, es como que voy ganando tiempo para poder trabajar en mí, esto es lo que yo intento transmitir a las personas que vienen a mí y ahora ya lo que ofrezco no son sesiones individuales, son procesos, o sea, decir mínimo tres veces te tengo que ver para ver de encasillar un poco el problema, porque claro, toda una vida viviendo esto con una sesión, esto no se arregla, o sea, que lo tengan claro. Oye, Mónica, como tú has dicho hace un momento, siempre se nos han visto a los que practicamos terapias alternativas y demás como raritos, pseudociencias, chamanes, brujos, ¿tú cómo crees que ha evolucionado? ¿En qué punto están ahora las terapias alternativas? Si nos tomas más en serio ahora, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Hay un despertar a nivel global y una necesidad a nivel de humanidad de algo más, del cambio, ¿no? Entonces, lo que pasa que claro, el cambio representa pasar por un proceso que es doloroso. La gente no sabe que el camino, o sea, si tú no decides por tu cuenta hacer este proceso, la vida te llevará a hacerlo. Si lo decides tú, el camino va a ser doloroso, pero lo vas a llevar mejor. Si lo decide la vida por ti, va a ser mucho más doloroso. Pero hemos venido aquí a resolver algo, sobre todo, para quitarnos capas de personajes que nos alejan de nuestra esencia y, bueno, podemos estar toda la vida así y, total, no pasa nada, volveremos en otra, o sea, pero hasta que no hagamos lo que nuestra alma decidió venir a hacer. y desde luego estaba la noche hablando en una clase, o sea, se hablaba de, uy, se hablaba de la profecía del fin del mundo, del fin mil y no más mil y realmente cuando llegó el año dos mil, mil novecientos noventa y nueve, estábamos entrando en el dos mil, todo el mundo esperando el fin del mundo, ¿no? Pues el fin del mundo no va a venir con un cataclismo o con un meteorito que nos caiga encima de momento, el fin del mundo es el fin del mundo que hemos conocido de antes y pasar a otro estadio de conciencia, ¿no? Mónica, yo entiendo, te estoy entendiendo que, por ejemplo, el coronavirus es como un fin del mundo porque es como una nueva etapa, ¿no? Es un reseteo, exactamente, pero fíjate que el fin del mundo, o sea, lo que más nos importa hoy en día a la sociedad es el dinero, una de las cosas que lo mueve todo es el dinero y el fin del mundo económico, lo que lo movía todo fue el ataque a las torres gemelas y fue en 2001, entonces, sí, era mil y no más mil, ahí fue un gran punto de inflexión donde, pues cambiaron muchas cosas y ahí hubo un gran despertar de todo esto, de terapias, de coaching, de reconexión con el ser, toda, o ha habido una expansión de esto y ahora el coronavirus, fíjate que a nivel biológico, los virus vienen y nos enferman, nos contagiamos de un virus, cuando, o sea, la función biológica del virus es transformar, crear vida, fíjate lo que estoy diciendo, crear vida y está produciendo muerte, las personas que se resisten a cambiar su forma de ver las cosas son, o que tienen miedo, son los que se van a contagiar, yo no he tenido nunca miedo de contagiarme y sé que no me voy a contagiar y si me contagiase ya sé lo que tengo que hacer, o sea, tengo tanta confianza en mí, o sea, que ningún miedo me va a bloquear a la hora de salir a la calle o de hablar con alguien. Porque claro, los miedos, las emociones negativas y el sistema inmunológico están unidos. Por supuesto, algo que yo me trabajé muchísimo fue el tema de la muerte, que es la muerte y yo realmente sé que estoy en esta vida, ahí sí que ya ya vamos de brujo y loco perdido, sé que estoy en esta vida para cumplir con algo que mi alma decidió hacer, un proceso que decidió hacer en mí, desde lo profundo de mi corazón, mi función aquí es ayudar a otras personas a alcanzar la libertad como yo lo he hecho y también sé que un día me voy a morir y no va a pasar absolutamente nada, se morirá mi cuerpo y mi obligación es mantener mi cuerpo con el máximo de salud posible porque quiere decir que funciono en coherencia a nivel emocional con lo que hago, lo que siento, pienso, digo y hago pues está en coherencia y entonces el cuerpo siempre me está diciendo cómo yo estoy funcionando y mi obligación es respetar a mi cuerpo y escucharlo pero yo sé que esta es una vida de la materia finita, terminaremos y entonces el miedo a la muerte es como algo que lo he trabajado mucho y además digo pues cuando tenga que venir estoy preparada como si va a venir ahora. No, por favor, no te mueras ahora, Mónica. Dime. Que no te mueras ahora, por favor. No, ahora no, pero por decir el tema es yo me pregunto cada día cuando me acuesto ¿he hecho todo lo que estaba en mis manos hoy para estar bien conmigo y para hacer lo que tengo que hacer con los demás? ¿Qué puedo mejorar? Y ahí me voy como haciendo una, ¿sabes? Una rectificación por la noche y decir un examen de conciencia y decir ¿qué más puedo hacer? ¿no? Para... En una de las entrevistas que te he hecho que te he hecho de varias hablamos una vez de la enfermedad, ¿no? Entonces, para las personas que ahora te están conociendo nuevos, la enfermedad no es más que un maestro que viene a enseñarnos cosas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la enfermedad es la manifestación de emociones que no expresamos por educación, porque por educación, por programas que tenemos ahí incrustado en nuestra mente, por creencias, por la sociedad, por el bien y lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Es como creemos que tenemos que funcionar. Entonces, pues cada síntoma físico habla de lo que nosotros realmente estamos viviendo. Por ejemplo, lo digo mucho, si estoy sintiendo que me cuesta tragar a nivel físico o tengo problema de esófago, pues es que en realidad estoy tragando algo en mi vida que no quiero. Entonces, el síntoma hay que aprender a escucharlo y a ver qué es lo que me está diciendo, porque el síntoma siempre es la clave de lo que yo estoy viviendo con cierto tipo de estrés. Estrés no es nerviosismo, estrés es conflicto emocional y que no sé qué tengo. Creo que pues es normal tener dolor de estómago, tener acidez, tener reflujo, tener pues lo que sea, ¿no? Esto es me ha tocado. No, te ha tocado porque has vivido algo desde incoherencia, desde una incoherencia emocional y contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, de hecho, la gente me dice a ti no te va a faltar trabajo nunca, digo, bueno, porque dice, con lo que está cayendo ahora, digo, pues la verdad que yo desde el corona, desde el COVID, no lo quiero llamar corona, porque parece que sea un rey, desde esta historia, desde marzo, yo he trabajado muchísimo más. Lo que pasa que venía tiempo, yo desde que empecé a trabajar desde la terapia no física, ¿vale? Desde trabajar la parte emocional, yo me abrí, mi deseo era ayudar al mundo a ser libre, siempre me he proyectado en el mundo y llevo años trabajando online porque yo veía que eso era el futuro y mira ahora, o sea, pues todo el mundo está buscando el online, bueno, pues hoy ha venido una persona y dice, qué suerte que tienes de trabajar desde casa, digo, bueno, la suerte uno se la construye, la suerte se hace, no hay nada que suceda ni por suerte ni por mala suerte, todo es un proceso de creación que está muy bien explicado aquí, que tú lo conoces muy bien y bueno, y de manifestación, no sucede nada en nuestra vida que tú no hayas creado. Oye, Mónica, a veces me preguntan gente que me hace consultas, a ver, como hay tantas terapias y tantos terapeutas, a veces me dicen, qué terapia es mejor, la homeopatía, gorrique, la gofras de base, el coaching, ¿cómo se puede decidir una persona por qué terapia o terapeuta decidirse, Mónica? Mira, desde mi punto de vista, lo que yo hago debería de hacerlo todo el mundo, todo el mundo necesita de esto, desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que cualquier proceso terapéutico la persona haga está bien, es lo que su alma se necesita en ese momento y aunque no haya resultado aparente, porque claro, a lo mejor tú empiezas, yo he usado, yo he probado de todo porque me gusta experimentar, yo he hecho homeopatía, he hecho acupuntura, he hecho, pues, las flores, utilizo flores de Bach, las de la, las esencia áureas, los filtros, bioenergética, he trabajado de todo y lo tengo todo ahí, me gusta todo esto, me encanta, hasta tengo un sistema de drenaje linfático para eliminar toxinas a través de osmosis, hidroterapia y tal, lo tengo todo aquí, quien viene aquí a consulta tiene muchas cosas para probar, sin embargo, lo que creo que es primordial es mirarse hacia adentro y mirarse, pues, que cómo tú funcionas y vives, si hay un síntoma físico, mirar la parte emocional, pero todo el resto está perfecto y a lo mejor una persona que empieza y utiliza homeopatía porque confía en eso y tal, por supuesto que funciona, que no te lo resuelve porque hay algo más, que haces Reiki pero no te lo resuelve pero te hace bien, perfecto, hay algo más, esto es un camino de encontrar, pues, la liberación completa y es un proceso y a lo mejor todas las terapias son herramientas que te ayudan en el camino, hay personas que empiezan por el coaching, coaching, y desde mi punto de vista, pues, hay algo más que está muy bien, pero hay algo más profundo que se puede trabajar antes, o sea, o desde ahí se puede llegar hasta cierto punto, hay que mirar algo antes de eso, de hecho cuando, porque yo también hice formación en esto, en mentor coach y muy bien pero yo veía, siempre veía los problemas gordos y lo que le pasa a la gente porque ya cuando veo como alguien funciona, se mueve o los síntomas físicos que tiene, pues yo veo los conflictos emocionales aunque no me lo cuenten y entonces yo veía allí entre los compañeros y decía pues yo creo que deberías de trabajarte también esto, ¿no? y entonces entendí que lo que yo hago es desde un punto de mucho sufrimiento o mucho bloqueo para desbloquear y poder llevarte a un punto de normalidad, ¿ok? como ver la luz que hay otras cosas, evidente, y de allí yo sigo con el desarrollo espiritual porque para mí es importante la reconexión con tu esencia, mientras estás metido en un hoyo simbólico es como que no ves, solo ves oscuridad y problemas, ¿no? pero todo el resto es para llevarte desde un estado más o menos donde estás, bueno, por ejemplo el coaching es desde un estado de más o menos normalidad para llevarte a la excelencia, en conseguir cosas o mejorar cosas en tu vida entonces ya digo ah, vale lo que yo trabajo con las personas es como mucho más más profundo no digo que sea mejor es diferente es desde un lugar donde hay mucho, mucho estancamiento y bloqueo y dolor, sufrimiento y enfermedad y de ahí sacarlo. Mónica, hay futuros futuros terapeutas hombres y mujeres que están escuchándote y que están ahí pensando no sé si decidirme y dedicarme a esto no sé si estudiar no, qué estudiar, qué estudio, neuropatía, no, a los que están ahí a punto de tomar la decisión de ser o estudiar alguna terapia alternativa ¿qué consejo les puede dar Mónica y Vance? Pues yo el consejo que doy es que se dejen guiar por su corazón y que sientan esto que me están ofreciendo me vibra siento que es bueno lo primero también es probarlo yo no he estudiado homeopatía si antes no había probado homeopatía y había visto que me funcionaba pero es sentir como te vibra en el corazón cuando uno sabe que eso es no duda yo me apunto y seguir formándose porque no es a lo mejor solo esto después de esto eso es una puerta que te abre a otra puerta yo no paro de formarme y estoy sedienta de más cursos pero no cualquier curso ahora voy encaminada por una dirección porque siento que tengo bases suficientes desde la psicosomática me siento súper cómoda trabajando esto ahora yo quiero más a nivel de conocimiento espiritual y por eso pues mi formación ahora están en plan de cábala todo es eso cualquier tengo tres en tres escuelas estoy apuntada y veo lo que dice uno lo que dice el otro lo que dice el otro y siento como me resuena a mí entonces desde mi punto de vista no es una terapia es empezar a estudiar y querer ser excelentes buscar la excelencia porque mediocres hay muchos Mónica no quiero que te vayas ya hemos acabado pero no quiero que te vayas al público ¿cómo te puede encontrar? ¿qué servicios das? habla de cómo te puede cómo contacto contigo bueno contactar conmigo pueden hacerlo desde todas las redes sociales Facebook Instagram me encuentran con Mónica Ibaldi ¿vale? en Youtube estoy con Mónica Ibaldi y mi página web www.monicaybaldi.com o sea es súper fácil encontrarme creo que tenías por ahí un curso gratis que puede hacer la gente o me equivoco sí sí acabo de ayer inaugurar la una membresía una comunidad que se llama haz de tu vida un milagro que era uno de mis proyectos para elevar el estado de conciencia y conectarnos con nuestra verdadera esencia y desde ahí reprogramar nuestra mente con herramientas espirituales y ayer inauguré la la clase la la comunidad y el primer mes de acceso es gratuito ¿cómo pueden acceder? escribiéndome hay un grupo en Facebook que se llama así haz de tu vida un milagro uno puede pedir acceso y ahí está la clase grabada de ayer que fue espectacular y también la la oportunidad de registrarse a la membresía pero quien quiera conocer más que me escriba a mi desde mi página web está el contacto la la pestaña de contacto conmigo en mi página web la he hecho nueva este año se estrenó entrevisté ya lo habías hecho nueva y me dijiste entre mira la y entrevista y se me guapa con fotos nuevas y así claro porque y además la gente me lo dice la gente que me conoce de hace tiempo me dice has dado un cambio en los últimos tres años digo es cierto en los últimos tres años ha sido como una explosión de confianza y de alegría en mí ¿por qué? porque he liberado tantas cosas y la gente me dice estás más guapa digo la verdad hasta yo me veo más guapa que antes no me veía no es por ser presumida ni nada pero cuando uno se mira al espejo y se dice qué bien estoy eso es un gran avance sobre todo cuando siempre te estás mirando desde la crítica entonces pues que me contacten desde la web que está el formulario de tal también hay consultas gratuitas que la gente puede solicitar de información y está el acceso a la comunidad gratuito durante el mejor camino más rápido es moniquevaldin.com ¿no? ahí está todo y a partir de ahí la gente que ahí tienen un bufe libre de oportunidades y de incluso gratuitas porque me encanta dar a las personas para que conozcan y puedan decidir de hecho creo que cada uno se tiene que mover desde el corazón y decir esta es la persona y la gente que viene me dice es que te he escuchado y has dicho algo que me ha resonado en el corazón esa persona quiere trabajar y a lo mejor yo soy la persona adecuada para ella pues Mónica te lo he dicho un montón de veces que te he entrevistado que te quiero mucho y que muchas gracias que eres maravillosa estupenda aunque seas italiana yo también Alberto te quiero mucho muchísimo y muchísimas gracias por poder compartir conmigo Mónica creo y te lo digo desde el corazón que los que trabajamos en ayudar a otros es muy importante también que nos unamos para ayudarnos unos a otros tú me entrevista a mí yo te entrevisto a ti en fin oye yo necesito en Murcia o no sé dónde estás tú en elche necesito una terapeuta pues vete a Mónica no sé ser uno ser uno todo totalmente totalmente yo no he empezado todavía con las entrevistas Alberto no he empezado a entrevistar a nadie todavía pero es mi propuesta para el año que viene ponme en la lista por favor hombre por supuesto tú eres de los primero además me encanta lo que tú estás haciendo es de una labor social de expansión de conocimiento que es te estás ganando el cielo te voy a decir que ha habido momentos llevo ha hecho en noviembre 10 años 10 años que llevo con el canal y ya que es casi 125.000 personas suscritas te voy a decir ha habido momentos que he querido dejarlo porque cansa pero luego he dicho eso es egoísmo eso es ego egoísmo y he dicho si estoy haciendo esto es porque lo tengo que hacer y al final tienes esa satisfacción de saber que llegas además a la mayoría de la gente que me sigue es de fuera de España no digo con esto que no quiero a mi país pero que también es bonito poder llegar a tanta gente de fuera es maravilloso es maravilloso hay un consejo más que me acabo que te voy a robar un minuto más uno más un minuto más sí que sea lo que sea que una persona quiera dedicarse que le haga feliz porque si no te hace feliz el trabajo que haces claro porque Mónica hay algunos personas que igual piensan ir a las terapias o al coaching como pensando en enriquecerse uy esto ha gastado yo creo que es error si piensan en dinero y no en ayudar ahí está lo primero es querer el propósito tiene que ser querer ayudar a los demás y crear un mundo mejor y el dinero vendrá luego pues claro que es importante la visibilidad las redes sociales y tal pero eso viene después primero es en uno mismo y la voluntad de dar luego ya todo todo viene de vuelta pues Mónica gracias estoy un poco triste no nos veremos no estoy un poco triste porque mañana cumplo 56 ay felicidades me siento un poco mayona me siento muy bien me siento fíjate que cuando yo tenía 18 por ahí pensaba 50 o así sabes si ahora no voy a hacer 56 y yo me siento muy bien la verdad mejor que hace 20 años seguro de aquí sí no la verdad estoy muy feliz con mi edad Mónica gracias nos vemos un abrazo gracias a vosotros chao chao un abrazo a todos chao chau 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 chau